las paletas broncolín con miel de abeja mire usted aquí dice lo que contienen y estratos herbales miel de cereza contenidos netos en gramos bien abejitas miren y ositos de miel y un osito cerecitas y miel y les digo está muy bueno y los niños se las comen porque les gusta mucho la chupan aquí dice mire todo lo que contiene calorías 40 grasas nada sodio nada carbohidratos de punto 9 gramos no tiene proteínas pero si le cura la garganta le digo mostrar porque cada año compro yo de estas le digo había traído de limón con miel está muy buenas también pero no había estas comprobamos en la farmacia que está dentro de las tiendas dax ahí les venden pero en cualquier farmacia las puede encontrar usted no me buscan miren paletas de broncolín y también hay dulcecitos no quiere así paleta para con el palo ahí metido en la boca y si es largote así chiquitos los dulces así más chiquitos sin el palo pues son dulces muy recomendable muy buenos miren es un osito si es un osito miren también buenas estas paletas muy recomendables brocolín que dice aquí miel y cereza miren con esa rapido así le arro la garganta o algo limpia las pastillas coles o las pastillas esas pues se van a comprar las bic las bic este de brocolín muy muy recomendado por los pediatras no es mamá de los doctores no es buena miren nomás ya se van a acabar las galletitas están bien buenas miren 20 pesillos miren en la tiendita de la esquina están muy muy buenas estas muy recomendables miren estas chilendrinas también chiquititas como va quedando aquí nuestra estación de cofín ya quitamos estos los bastones los pasamos para acá y en este botecito voy a poner los bomboncitos ya adelanté un poco aquí puse azúcar y en este otro chocolate vamos a vaciar estos bomboncitos así le cae bastante este bote así es muy muy recomendable le puse casi toda la bolsa contiene 400 gramos y perfecto ahora vamos a cerrarla con nuestro tapito con nuestro tapito ahí esta vamos a dejarla con este listoncito y sale y ahí ya se estirra bien para que no se ay la tierra ay está limpiecito ay lo que se está muy grande los botes los botes y aquí en este este lo que tengo en Waldo estos vasos de cristal también las cucharas los botes que voy a tener aquí este es bastoncito por lo tanto vamos a dejar el cafecito aquí donde mismo pues aquí después me robé el papel de regalo aquí miren este aquí estoy viendo que no me cabe este la cremita mucho encima de él miren y la canela voy a dejar aquí también por que no necesito otro más grande más flaquitos estos botecitos o más como este pero más largos para que quepan a ver pues como vemos ahí nos quedo esta cosa ya desocupé este los frascos se ve un poquito encimado pero no se no se a lo mejor quitar este para acá afuera a ver este para acá este aquí a ver esta es la otra esta crema o esta que hay que no se ve que no se ve como van las cosas bueno si le voy a dejar por ahorita esta voy a poner aquí me hace la mano porque las cucharas y todo eso para cuando se hace el tecito o el cafe y la miel también bueno la voy a dejar aquí a julita suelta la bandeja más grande más ancha ha pasado miren té café chocolate caliente 2018 le puse esas casitas por lo mientras se acuerda que este era más para allá y las andamos por acá le voy a poner el rito que hicimos en otro video por lo mientras las tijeras y así es como nos va quedando la estación de cafecito yo creo que mejor voy a quitar eso no se como ya una repita algo para que quede en este canela del lugar allá donde tengo el micro y pasar el micro para acá o no se por lo tanto ya me cansé mi cerebro lo voy a dejar luego que lo cambie y se los muestro toda la mi cerebro realmente le muestro mire ya cambio mejor el hornito aquí el tostador este hornito puse ese placer muñeco de nieve el santa claus del licuadorcito lo dejé para acá ya le puse esa cortinita y la ventanita que no tenía y se acuerda de otro video las tajas las voy a dejar ahí porque son chocambias de lugar para allá y es lo que se me hace más fácil así esto y para acá mire acá es el micro puse ese platón de santa claus y la verdad que se ve mejor aquí mi estación mire más sencillo más fácil aquí se preparan las tazas cafecito crema bombones chocolate caliente si quieren este es el azúcar más rápido la miel caramelitos si unas cucharitas los popotes y lo mejor aquí está la la cafeterita en la mano como le digo el café no me lo uso yo niñas chocolate caliente chocolate frío o los tecitos los puse aquí atrás sueltos o sea para más fácil los agarran y ya los echen ahí y ya corregí aquí la fecha porque si se fijan decía 2017 ya la puse 2018 té café chocolate caliente ay feliz navidad y aquí está la coronita que la puse por mientras ahí o sea aquí le puse otro piñoncito voy a ponerle aquí esferitas chiquitas a ponerle suelitas rojas chiqui ay creo que se están muy grandotas y es lo que vamos a hacer en otro videito mis ganados así es como nos va quedando más o menos y luego el pazón y aquí puse por mientras estos miren se acuerdan que probamos el agua dos se ponen alrededor de los antecloses miren estos uno para arriba uno para abajo los puse dobles todas las grandes una cosita como una pintadita ahí arriba puse esas nochabuenas que están allá esa planta hice ese arreglito esa nochabuenas ese ya lo teníamos se acuerdan se acuerdan las nochabuenas de verdad son artificiales miren ese arreglo tiene esas del antejuelo grande con hojas así flores fíjate esas nochabuenas de allá arriba y cerrecita solo que la puse ahí ese pedazo de ahí y de ahí y de acá pues igual de ese arreglo de rosas que me gusta mucho ese es de fruta esto ya está ahí mi maquinita de las tortillas y lo único que puse ahorita es esto ese pinito con esa muñequita ya está muy agigante me lo relatas muy agigante con el que hacemos acuerdan es el pozole porque está ahumado tanto en lavarlo que la van a poner a la birra y todo eso me gusta mucho y hasta ahorita es lo que llevamos me soltó la pintadita de la cocina a ver si es raro y la puerta este puertita puse aquí ese 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 moño gigante puse este acá esta puerta era la cenita acá está yo le voy a quitar porque lo puse esta aquí miren esto lo voy a quitar de aquí yo creo y ya tiene este lo mismo va a saber uno tras otro yo creo que ese lo voy a cambiar para la otra puerta y ese de ahí y para acá de repente le paso puse de esos en esa cafetera y la voy a sacar ya porque esa ya tengo de chiquita es decir para atrás se descompuso fue el que era de que era así que era así de cositas chiquitas cápsulas esos pinitos a veces tenemos esos pingüinos miren este lo tengo aquí ya tengo otro pingüinito y acá está ahorita lo que tengo es esto miren este que hicimos ¿se acuerdan? no encontré los pinitos entonces le puse estos piñoncitos porque no encontré los pinitos no me venían no sé qué caja quedaron ahora estos repuestos de velas voy a poner este de fondo ahora aquí estos miren para aquí como se acaben se quita se pone el repuesto aquí 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 está el otro aquí está el otro aquí está el otro compramos en cualdos creo que por 40 pesitos esta taza gigante y este de aquí este otro de estos tres y esto es lo que he hecho aquí aquí tengo esta aquí es el nacimiento que no lo pongo lo voy a cambiar de lugar aquí lo puse por mientras pero lo voy a poner en el árbol arriba que les iba a enseñar recuérense las policías voy a enseñar por ahora lo voy a enseñar que les parece mi decoración repito 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 donde estaban ahí por arriba por aquí ya les enseñé y el otro es como nos quedó con este grito cuídense mucho Dios me lo bendice y nos vemos en el próximo video bye las playeras de 6.4 también las venden estas en el mostrador en una de las cajas y usted está donando aquí la fundación Castro Limón, mire usted, para los niñitos mire oiga barbita ronque ronque y fórmula de la esperanza ahí son estas pulseras, antes las otras eran moradas y ahora están dando unas anaranjadas y ahora son rojas mire ve, tienen un osito y tienen unos niñitos mire están muy bonitas ahí sí son, son como de telita y aquí está la página, mire usted fundación Castro Limón, mire, porque lo siguen en facebook, redes sociales para que vea y se entere de que se trata esto es muy real y duele, 10 pesitos ok, ya les enseñe ya les enseñe mire usted la plumita de Miki Magos me encanta Miki hey Miki como estas tarara, hey Miki hey Miki es de mi niña la boca todo me la presto para poner las tarjetitas de regalitos y esta onda es, mire, es de champú de higiene íntimo, mire para ti que siempre estás en movimiento en estas cosas los joyetitos yo pensé que tendría muestra gratis pero no, es el puro folleto mire consciente de todos los días con un dedicado a ti tiempo íntimo hecho en Italia saludos belleza, mire, no irrita para todo tipo de piel cuenta con un cómodo dosificador esto volante este otro analgén doble acción esto se encuentra estas son vitaminas analgésica la alivia del dolor intenso ah no este analgén es para el dolor mire, son analgésicos ya mire me lo fui bien a que le pusieran las cositas así en forma de palomita también este pescadito fue una palomita le dio me gustó mucho me quedo mi terco mi viejo estatuto tengo más como siete o ocho años con él muchísimo tiempo dice aquí decora tus deseos Dax ay llegué aquí también ya no les enseñé el pasillo ya les enseñé otra vez que fuimos pero supuestamente llegaron muchas cositas que quería para poner en la punta del árbol mire y todo esto se acababa bien rápido los ornamentos ya no había de estos se acabaron bien rápido había de otros así de moños así en blanco y en negro que estaba usando mucho los tradicionales y rojo con negro pero no yo no estoy recordando ese color así que no compré y mire había arbolitos así había negros también y había esferas negras bien raros luces leds eso sí había y no traje y no traje porque no había yo quiero ropitas rose fuchsia o rose gold para poner en la punta porque tengo por el dorado el plateado el blanco y entonces por eso no miren estas son las que están aquí también estos como que ya son los esmaltes miren ya cincuenta pesitos son las de gel estos no ocupan la parita esto nomás se lo pone y ya tengo un montón de pinturitas de uñas ahorita no vamos a comprar ya porque había que se pinta el cabello el caballero son buenas estas cremitas ya que otra vez con walmart compramos de esta miren está bien barata miren pinte de descuento miren de cuarenta y uno a treinta y tres esta de acá costó cincuenta pesos pero no estaba rebajada en otra tiene en walmart ¿se acuerdan? les hice otro video por ahí y aquí están otras ofertas están en este los shampoos es Head & Shoulders 20% de descuento los rastrillos las cremas de Uribeer y las palettes 15% 36.50 y que más pues esto no son no son no son esto no me interesa le está comprando nadie a esto 25% miren renovar a tu cabello cada día detox esta marca yo no la he usado se habrá si estará bueno no sé este si la he usado esto me hace daño ¿se acuerdan que le dije mis renas? este pulver que le debemos comprar tiene mucha creatina no se que contiene que me irrita acuerdan siempre que se va a blichar su pelo hace su prueba preliminar para que vea si sirve o no cabello cabelludo si no le sale a alergia este muy delicado hace su prueba antes de ponerse toda su decoloración el pulver igual los tintes yo no compro esta marca lo cual yo veo tanto que la usaban este tipo que tiene mucha queratina no ven las puntas eso no va todo el cuero la cabeza el cuero cabelludo porque se le maltrata muy fácil por el gel como granos no se como mucha como ursuela esta marca maja también este nunca la he comprado yo pero dicen que es muy buena es marca española miren los estuches desde 122.50 miren las barritas de navidad un paquetito de esos que trae su crema trae su talco trae su perfume su fragancia las cremas pon miren también tienen 3 de descuento los jabones las geles los odorantes las geles no se si es como de buen fin voy a empezar el semana que viene creo miren estos tintes NUTRIN 30% son de AXIOMARA yo no les dije que tenían 2 en 1 y bien barato miren 24 pesitos y acá estos son muy buenos también desde el tío Nacho yo usaba los jabones ahora son champús en 5 de descuento miren hay de azufre varias cosas sirven para un squad de avena de miel que mas hay por acá ya piense todas son unas diferentes cosas de Yuyita miren los cepillos miren aquí están con el 15 de descuento de Revlon las planchitas yo rumbo por otra planchita yo porque la otra la usaban mi niña y el cepillo le digo que a mi no me gustó miren aquí son juguetes para los peques yo no tengo peques y acá miren ustedes que es esto ah son todos esos para la cocina los guantes yo no mire guantes miren esto para la licuadora para el tostador para los tostadores miren los mandiles pero no miren este guante todos esos yo quería un perro de muñecos de nieve como siempre que voy y busco y no hay lo que busco estas estas si las vi también están muy bonitas estas también no las mire hasta ahorita que están aquí no se ya se acabaron estos son los cortadores de galletas que compré se acuerdan son estos aquí vienen sueltos estos son los que compramos son de plástico de silicones son como de aluminio miren para nada que vienen las cajitas de 40 pesos de los botes que vamos a estar utilizando para echar nuestro café nuestro azúcar y todo eso miren desde 27 pesos para arriba miren una seña acá 30% de descuento mira toda la línea rosa es tan poco la he usado esa marquilla no se se me hizo mucha afona no se si sea buena la verdad no se también estaba la es el G color muy barato 20 pesos 30 pesos las paletas 40 pesos esas son las que parecen pinturas de agua de unas ruedas así de muchos colores pero no se me hacen como muy polvosas están peor que las de viso por eso no no me traje nada de eso miren si se ven bonitos miren esta rosa es como este este de este color de Yuya yo no los miren ya saben que me encantan estos este ya lo tengo este también este también estos tres ya los tengo de arriba este ya se me acabó este ya se me acabó miren esta en 45% no miren hija mira 45% descuento toda la categoría de los labios del Revlon para donde me trae otro de estos y de este tengo otros morados de otras marcas pero no a mi me gusta mucho este es el Revlon pero tienen así muy bonito los tonos hay mates y hay nacarados mates y así como con brillo miren esta rosita me gusta muy bonito y son más mates miren más nacarados miren mates estos y pues esto muestra lo que hay ahí miren estos son los NYX miren se fijan como quedan miren por eso miren preferí comprar este otro esta este este de New York y es dorado también miren y le da bronzer dorado estos tonos para rellenar los labios así con un color abajo y otro arriba quedan muy bonitos pero si a usted le gusta esta marca miren pues esto no dice que tenga descuento Gloss, Chimer, Glitter a los 30 aquí están todos los tonos y ahí tengo un bastoncito de estos para ponerlos al árbol no quería poner otro árbolito pero yo creo que si voy a poner ahí van a recibir un árbolito tradicional así que sea con todos los colores rojo, blanco, verde los correos tradicionales porque tengo un montón de estores ahí que me quedaron porque ya veremos las dulces las otras regaron un montón y me quedaron un montón ahí regale todas las que son las azules y otras doradas plateadas que me sobraron y ya no ya no este mire que mal me quedo ahí pero voy a aprovechar para ponerle otro pino ahí arriba luego dejo el videito